¡Muy buenas noches! Arrancamos una nueva edición de De La Claqueta Como siempre trayéndote todas las novedades del ámbito audiovisual Y en este caso el programa lo vamos a dedicar a la animación Tenemos videoclips en animación También una película paraguaya Que está próxima también ya finalizando Y próxima a estrenar el primer teaser Eso ya nos van a confirmar en breve nada más Y también tenemos todas las novedades de Filmagic Así que quédense atentos y quédense con nosotros Para escuchar acerca de todas estas novedades Arrancamos el programa Y a las paraguayas se llama justamente La propuesta de animación a cargo de Joaquín Serrano Que va a estar precisamente No, a las paraguayas ¡Alas de Gloria! Dios mío, a las paraguayas A las paraguayas No, ¿de dónde yo quité? A las paraguayas me parece que desde... De la calle De la calle Y vos sabés que es lo más interesante Claro que sí Bueno, estamos acá entre amigos Así que Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido Bien, bien, Majo Gracias por la invitación Y bueno, estamos acá con Charlie también Que somos socios ya en nuestro emprendimiento Hace unos... Muchos años Pero nuestra oficina quedaba en las paraguayas ¿Ah, en serio? Sí, justamente Y mira vos Sí, nos fuimos Carlos Martínez también, ¿cómo le va? Gracias Martínez, no Martínez Porque hoy voy a estar con los nombres Me parece medio complicado Y los dos Martínez Me contó alguien que van a estar El otro Martínez va a estar también acá el hermano Sí, mira vos ¿Verdad? Todo siempre en el audiovisual En el mundo artístico Mira vos Bueno, esta propuesta de Alas de Gloria Ahí está Alas de Gloria Bueno, que se vino con todo Ya un intenso trabajo de investigación Joaquín Sí, sí, sí Ya toda la preproducción Están realizando este video Y me decías Bueno, este audiovisual Y me decías Bueno, te voy a dar una primicia Dentro del programa Yo ya adelanté un poquitito al iniciar Pero bueno Están con todo finalizando ya esta película Sí, realmente estamos Empezando esta película Estamos finalizando el teaser Que conseguimos Bueno, fondos del Fondec Del BitLab ¿Verdad? Que es BitLab Sir Por los buenos creativos que organizaron Y bueno, este pequeño impulso Que nos dieron estas instituciones Nos permitió empezar la investigación Armar el equipo Que es un poco lo más complejo De nuestro país Ya que todos estamos acostumbrados Es decir, los animadores en general Están acostumbrados a trabajar De manera independiente Entonces lo que hace una película Es generar esa industria Del trabajo de un estudio ¿Verdad? Un estudio de animación Que es algo que estamos proyectando Conectar los talentos Y que también Este equipo Se pueda enfocar 10, 12 meses Y más tiempo Solo en un proyecto Entonces así Esto también va madurando ¿Verdad? En marzo Vamos a estrenar No te vamos a decir la fecha todavía Porque te vamos a decir Acá en el programa de marzo Ah, me encanta Me encanta Pero bueno El teaser Vamos a tener en marzo Entonces para que un poco La gente vea lo que estamos haciendo El nivel de animación que tenemos Y empezar realmente ahí En la etapa de búsqueda de fondos ¿Verdad? Que tenemos ya un porcentaje De los fondos Súper interesante Que nos va a permitir Seguir trabajando en esto Pero bueno Todavía estamos también En búsqueda De esos fondos finales Tantos públicos Como privados Pero muy contentos También en el proceso ¿Verdad? Que eso veníamos hablando Justamente con Charlie Hace unos días Que esto empezó Hace dos años Majo Así Y solamente Empezó Como una idea La idea fue hace dos años ¿Por qué no hacemos tal cosa? ¿Verdad? Claro No, la idea era Bueno, es momento De que empecemos A hacer nuestras propias cosas Nuestras propias películas Nuestros propios cortos Contenidos propios A partir de esas ganas De hacer nuestras cosas propias Salieron varios emprendimientos nuevos Como Kili también Que Kili es una plataforma Que justamente se enfoca A desarrollar contenido Y por ende nace Kili Studios ¿Verdad? Que es nuestro estudio cinematográfico Con su primer proyecto Que es Alas de Gloria Y bueno La idea es que esto sea una rosca ¿Verdad? Tenemos otros dos proyectos Atrás de Alas Que están esperando A que esto salga Y nada Muy contentos Felices De transformar también Nuestro cine Porque estamos en un proceso Esto es otra vez Si nuestro cine en general Es nuevo Hacer animación Es todavía más nuevo Y siempre es difícil Innovar ¿Verdad? Siempre es difícil Ir un poco contra la corriente Muchos no En el camino Y solamente la pasión A nosotros nos permitió Seguir adelante ¿Verdad? Porque muchos no Siempre es no Es demasiado No, no me animo No, no vas a conseguir Aparte tiene un costo Un costo En cuanto a logística O sea Más bien en cuanto A la realización De los equipos De los animadores De todo eso Y el trabajo previo Que yo había visto Y había seguido En todas tus historias Joaquín De investigar Porque está basado En hechos reales Precisamente Se ambienta dentro De la guerra del Chaco También Y bueno Es un trabajo De investigar Nuestra historia Y aparte de eso Tiene también Se focaliza En chicos De 13 años O sea La idea Es enseñar También con este Con este audiovisual Es así Carlos Así mismo Lo que buscamos Es nutrir un poco También de nuestra cultura Ya que también Además De todo lo que fue La sucesión De cosas que tuvimos Que ir diciendo No dimos cuenta Que este tema También porque ¿Qué tanto saben Hoy día Los jóvenes Sobre nuestra historia? Una cosa Unas pruebas Que empezamos a hacer Con Joaco Hasta internamente Ir preguntando Fechas en específico Sucesos Héroes O sea No teníamos muchas O sea La generación actual No tiene mucha Mucha gente De nuestra historia A las cuales aspirar A dar Referentes A los cuales Querer copiar también Entonces dijimos Siempre estamos mirando Afuera Ok Tratemos un poco De nutrir Nuestra propia cultura Desde nuestro propio país Y a su vez También sumar Como dijo Joaco A nuestra industria Porque una cosa Es que ya están Todos los profesionales Los perros Amigos Colegas Acostumbrados A trabajar En publicidad Pero si falta Un poco de esa escuela En lo que es Realizar una película Que mismo en este proceso Que ya estamos llevando Nosotros Fuimos aprendiendo muchísimo Tanto del trabajo Con los ilustradores Con los animadores Desde lo que es También el área misma Del sonido Que es crear Enteramente Todo un mundo De sonidos Ahí para Cerrar un poco Este ecosistema Que logramos armar Con un equipo Muy bien nutrido Muy lindo Y descubrir Que más De los talentos Mismos que nosotros Ya conocíamos Tenemos muchísimos Más acá Cosa que se dio A través de Paraguay Animation Que es un grupo Que organiza Todo lo que son Eventos Y proyectos De animación Guillermo Que también estuvo Dissertando También en algunas Otras charlas De animación Porque acá No nos enseñan Acerca de animación Hay una universidad De animación Y eso es lo que Falta también Y con este tipo De charlas Y capacitaciones Uno también puede Llegar a aprender Y es más No es que puede Llegar a aprender También Sí De igual manera Nosotros vamos a tener Un proceso de formación Una vez que empecemos La producción de la película Porque si bien Hay mucho talento Que eso descubrimos Como decía Charlie Fuimos invitados A una cena De fin de año Para Paraguay Animation Donde hicimos Una visualización cerrada Para los animadores Del teaser Que está en desarrollo Y nos dimos cuenta Del gran interés Que había Entonces hay muchos Ilustradores muy buenos Pero nunca trabajaron En equipo Y son pequeños detalles Que hay que ir enseñando Y nada Apuntar a que una universidad Habrá una carrera De animación Porque hay buenas carreras De ilustración De diseño Pero es combinar Un poco más Nomás Es un poquitito más Para poder aplicar eso Lo que decías De equipos Y todo eso Lo que más Vale en una película De animación Es el talento humano Toda esa experiencia De los profesionales Senior Que van a estar Liderando los equipos Las mega computadoras Que necesitamos invertir Las licencias Que necesitamos invertir Entonces El estudio Porque es un estudio Donde todos los animadores Están juntos Todas las 10 computadoras Juntas Aclimatado Un tipo de luz Un tipo de color Entonces estamos proyectando Hacer todas las cosas bien Y como corresponde ¿Verdad? Ahí precisamente detrás tuyo Joaco Estamos viendo De los bosquejos Que hicieron primero Para el video Para la animación en sí Y el proceso De animación Que van llevando Hasta que después Se vuelven un personaje Que es el que estamos viendo Y que también Esos personajes Están inspirados En personas reales Como el caso de Echeverry Y también Carmelo Peralta Claro Fue la búsqueda estética De pruebas Y toda la película Depende de todos ¿Verdad? Como un equipo de fútbol Sin arquero no haces nada Sin delantero no haces nada Todos o ninguno ¿Verdad? Y un poco es lo que se transmite En la guerra también ¿Verdad? La guerra del Chaco Que fue O morimos todos O no nos salvamos A ninguno Básicamente ¿Verdad? Entre todos o ninguno Es un poco esa fuerza Que transmite también La película En ese Ese heroísmo Que nos sentimos también Nos vemos héroes al pasado Lo que comentaba Charlie también Y nos vemos la importancia En nuestra guerra del Chaco Fue la primera batalla Aérea militar de América Es decir Tuvimos aviones Fue a nivel universal Fue la primera guerra Universal Que la fuerza De las máquinas Del motor Tuvo una influencia En el avance militar ¿Verdad? Y también fue La primera guerra A nivel universal Donde el uso De las metralletas Por la infantería De las metralletas livianas También tuvieron Un gran Una gran influencia Dentro de la batalla Entonces a nivel histórico Es gigante La guerra del Chaco Es un referente Es una guerra Que se dio Exactamente Entre medio De la primera guerra mundial Y la segunda guerra mundial Entonces fue como Una guerra de transición Donde participaron también Naciones europeas Estados Unidos Estuvo mediando muchísimo Bueno y muchos conflictos Que realmente El problema de la guerra Del Chaco Empieza en 1850 Más o menos Imagínate Mucho antes De lo que creíamos Y es historia Y hay muchos mitos Que romper Entonces En ese proceso De investigación Me imagino Que te encontraste Con lo que Ya nos contaban Un montón de cosas Que de repente Uno mismo No es lo que te enseñan Los libros No es lo que te enseñan Los profesores de historia De historia Y es lo que querían Plasmar dentro De esta película Que en un principio Joaquín Querían hacerlo Como una película Con actores de carne y hueso Pero el presupuesto Tendría que haber sido Mucho más grande Para hacer una película Bélica también Totalmente Bueno y eso Charlie también puede comentar Un poco más Esa parte presupuestaria Bueno vamos a cambiar Hagamos animación Más o menos Claro pero Vimos las realidades Contemplando un poco El historial que tenemos Actualmente De los tipos de presupuesto Que manejamos Si queríamos hacer Queríamos hacer algo bien Digamos que estábamos Un poco alejados todavía Del presupuesto ideal Para hacerlo Real action Entonces tomamos una decisión Ok Como podemos hacerlo Como podemos plasmarlo Hacerlo real Que sea un producto viable Que sea consumible Que guste Nos volcamos a la animación Donde estamos parados acá Bueno fue ese un poquito El proceso que iniciamos Y fuimos descubriendo Hasta llegar a los personajes Finales que hoy tenemos Porque fue un largo tramo Como pueden verlo Ahí de fondo Tuvimos varios estilos Varios looks Y bueno Después ver un poco Lo que era Los distintos procesos Tanto desde lo que era La búsqueda de personajes Que trabajamos con un equipo Más reducido Una vez definidos los mismos Vamos a empezar a bocetar A terminar los diseños finales ¿Quiénes trabajaron Para los bocetos? Bueno todo el equipo Que te había comentado Todo ese equipo Todo el equipo Trabajó para los bocetos Si realmente Tali entró después Para colorear ¿Verdad? Pero los primeros bocetos Fueron con Guti Después se unió Esteban Pedroso Después de eso Se une Ignacio Ochoa Que es un animador También que trabaja Para Disney Y para Netflix Después se unió Wilson de Sousa Y ahí tenés trazos Y fueron propuestas Porque era así Bueno necesitamos una Necesitamos que esto Sea realista Tampoco extremo Que no se vea cartoon Que transmita Dramatismo Que no sea muy Disney Ni muy anime Tiene que ver Tener rasgos paraguayos Tiene que ser algo auténtico Eso era lo que estábamos Auténtico Y siempre lo auténtico Es difícil de encontrar Entonces fue un gran desafío Y sacamos un resultado Increíble Y quiero sumar algo Súper clave también Y no solo para animación Sino acá a nivel general Tipo que hay que animarse Hay que animarse A hacer lo que no se hizo Hay que animarse a innovar Vas a chocar con muchísimas paredes Pero una vez que sale Todos esos no se transforman en sí Porque ven que vos llegaste Y que tuviste esa confianza En vos En tu equipo En tu gente En tu apoyo Porque esto tampoco Se puede hacer solo Siempre es un trabajo Bueno con Charlie Con Ceci Vargas Peña Que es nuestra otra socia ¿Verdad? Con Gus Riar También que está ahí Entonces nada Decirle a los jóvenes Que se animen también ¿Verdad? Que hagan Anímense a innovar Porque eso te saca De tu zona de confort A romper esquemas Por sobre todo A romper esquemas Eso es Claro que sí Totalmente Acotando un poco Lo que dijo Cuaco Nada más Quisimos dar un estilo propio Sí O sea que es Un primer material Que sacamos Y componemos desde acá Entonces mostrar Que Paraguay Tiene su propio estilo Y presentando en Metanazur Donde presentamos Un poco los avances Estuvieron hace poco ahí Tuvimos un feedback Impresionante justamente Creo que no estamos Lejos Para no decirte Tal vez no En producción masiva Pero sí en calidad Como lo venimos trabajando Que otros materiales Internacionales En calidad humana también ¿Verdad? O sea precisamente La gente que necesitamos Para hacer ese tipo de trabajo Tenemos acá en nuestro país Y hay que valorar Y hay que animarse Por sobre todo Bueno en marzo El teaser El estreno del teaser Vamos a esperar Ese estreno acá En de la claqueta Así que le comprometemos Ya los dos Y lastimosamente Estreno televisivo Me encanta Claro que sí Lastimosamente El tiempo en televisión Es tirano Así que no vamos a poder continuar Pero nos quedamos Con muchas ganas De conocer más acerca De esta película Pero por lo menos Nos dieron un pantallazo General acerca de Alas de Gloria No alas paraguayas Alas de Gloria Muchísimas gracias Juaco Gracias Carlos También por venir A contarnos Con tanta pasión Acerca de esto Muchas gracias Gracias Majo Y bueno estamos Subiendo cosas Un poco los avances En Instagram Que es la única red social Que tenemos de la peli Por ahora Alas de Gloria Alas de Gloria Película Así que nos siguen ahí Subimos backstage Making of Fotitos Procesos Super interesante Historia de la guerra También Así que bueno Gracias a vos Majo Por el apoyo de siempre Y a seguir Cuando quieran Cuando quieran Bueno nosotros vamos A una pausita Y enseguida seguimos Con más del programa Bueno seguimos con más del programa Y este especial de animación Que se dio el día de hoy Y ahora vamos a presentar El nuevo video musical De Viña Gran Bolaños El tema que precisamente Se estuvo lanzando A principio del mes de enero ya Y se llama El fuego sagrado Para eso estamos Con Miki González Miembro de la banda Que tal Miki Bienvenido 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 Nos vemos otra vez Y O sea Pasó poco tiempo Lo mismo También estábamos mencionando Con otros invitados Que pasó un periodo corto de tiempo Y eso es lo bueno Que hay mucho trabajo Que se está haciendo Y seguimos produciendo cosas Esta vez Un tema nuevo Que no está en el disco Sonidos Fiderales Pero bueno Se fueron dando Un montón de cosas Que bueno Llevaron a que Hagamos esta canción Que es la primera vez Que hacemos una canción Sola Fuera de un álbum Y creo que lo que más A nosotros El resultado nos encantó Nos gustó muchísimo El tema Y lo que más rescato Es que Como que nos despertó Ese chip De volver a componer Y estamos Otra vez Después de esto Estamos componiendo Otra vez Grabando Están encendidos Como dice parte del tema También Estamos así A full con eso Y bueno Para el video Queríamos algo bien Representativo De Villagrán Bolaños Y Creemos que Uno de los videos Que más Se quedó En La memoria De la gente Del video De sonrisa Que hicimos Con José Y entonces Decidimos Volver a llamarle Y bueno El resultado Es fantástico Bueno José Persen Que es el encargado También de todo Este video De animación Que lo estuviste realizando Estás como Realizador Precisamente Del video ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Gracias por la invitación Bueno Este trabajo Que si bien Ya estuvieron Estuvieron trabajando Los chicos Villagrán Ya contigo José Este nuevo trabajo También Con el fuego sagrado Donde se imprimió Mucho la identidad De Villagrán Bolaños Dentro del video musical Sí Ya teníamos Ya teníamos Esa química De trabajo Con Con la experiencia Que tuvimos Con sonrisa Y Bueno Ellos vinieron Con el concepto De Ya con el título Ya Cuando me mencionaron Ah bueno El fuego sagrado ¿Verdad? Entonces cuando Dijeron que querían Hacer algo Místico Algo que tenga Que ver más Con estas raíces ¿Verdad? Surgió el tema De De jugar Con el concepto De los nativos ¿Verdad? Sí Y Desde ahí Empezamos a Conceptualizar La idea De que comience Con un shaman Un ritual Justamente Cuando jugando Un poco Con el tema Del fuego El fuego sagrado ¿Verdad? Y Y como Lo que me encanta De De la banda De Miki José Tienes plan La libertad De hacer Tu arte ¿Verdad? Y Bueno ahí están Justamente Los bocetos Iniciales Empecé a hacer Los storyboards Empezamos A mostrarle A los muchachos ¿Verdad? Para ver Que retorno Tenía Bueno Metele ¿Verdad? Siempre Realmente Trabajar Con José Es Muy loco Porque Tiene Muy buenas Ideas Y es como Que ya tenés La total confianza Al menos nosotros Que ya dos veces Laburamos De que lo que haga Va a estar Buenísimo Quizás No sé Capaz Capaz No dimensionamos Lo gigante Que era esto O capaz Es demasiado Perfeccionista ¿Verdad? Pero creemos Que el resultado Vale la pena Está Está buenísimo Toda la realización Sí La verdad Que se nota La calidad Del trabajo Dentro del Audiovisual Que presentaron Y estábamos Viendo Ya decía José Estábamos viendo Los bocetos Que estuviste Realizando ¿Esto lo realizaste Solo vos? ¿O tuviste un equipo Que estuvo Trabajando contigo? Lo bueno Que tuve asistencia Para este trabajo A diferencia De sonrisa Que fue Prácticamente De principio a fin La realización Fue toda A mano Hice Solo prácticamente Cada cuadro Fue hecho A mano Sí Todo a mano Todo esto Está hecho A mano Dibujo A mano Alzada Y Para este trabajo En particular Pude tener asistencia De tres animadores Y una persona Que editó Al final El video Lo bueno Es que Fue una buena Experiencia Para Para Aprender A trabajar En equipo Porque me cuesta Muchísimo Trabajar En equipo No porque No pueda Relacionar Con mi equipo Sino que Por el proceso Mismo Claro Transmitir la idea Que vos querés Casmar Es demasiado Difícil Es más ¿Qué será que Tiene en la cabeza? Claro Por ejemplo Me cuesta mucho En explicarle Al equipo Bueno Esto es lo que Yo tengo en la cabeza Por más que La idea Ya esté bien Cerrada En un victory board Al sentarte Y animarte Surgen Muchas ideas En el proceso Y A veces Me salvo un poco Del story board Y bueno A consecuencia De eso Me toma más tiempo Pero el resultado Es mejor Y en cuanto Al color Que imprimieron Dentro De este video Eran colores Específicos Que buscaban Transmitir algo O como fue La elección De eso También Porque todo Influye Y la verdad Que los colores Mismos Cuando veíamos Es muy Villagrán Aprovechando Las imágenes Y referencias Bueno Estas fueron Las referencias De lo que te inspiraste Del arte guaraní Cultura chamacoco Ahí aparece El yaguareté Por ejemplo Que es un animal Muy nuestro Y esas son pinturas De hoguar Que yo justamente Usé Como referencia Y el tema De los rasgos Indígenas En el momento De hacer el shaman Porque el shaman No podía ser Un dibujito Tenía que tener Rasgos guaraní Y esa fue La parte Que más me llevó Tiempo Me llevó Más tiempo Que toda la animación Porque Esa investigación Sí Ahí está Fueron más De 200 caras Que tuve que dibujar Hasta encontrar Una que me gustó Ahí Esa fue La única Que yo pude rescatar Quedaron tres Y ahí finalmente Quedó más o menos El diseño final Del rostro ¿Por qué tanto De énfasis al rostro? Porque era justamente Ahí está El diseño Era Ahí se resumía Todo el videoclip En una sola imagen Era la tapa del disco El arte también Que querían imprimir Dentro de todo Este video musical Genial ¿Y cuánto tiempo José Todo ese trabajo De investigación De hacer los bocetos Luego ya la animación En sí Trabajar con el equipo La edición ¿Cuánto tiempo Llevó para finalizar? Lleva un poco más De un mes ¿De cuál forma Fue rápido Todo el trabajo? Un mes y medio Ponele Y queda prácticamente La mitad o menos Para hacer la animación Final Pero Esta es la parte Que más lleva tiempo Yo no puedo sentarme A animar nomás Tengo que estar Haciendo estos bocetos En un cuaderno Un papel Y de ahí sacar Ah bueno Esto puedo incluirlo Al video Esto puedo Esto está copado Y cuál es el programa Que usan Para la animación Para realizar la animación De estos bocetos Yo trabajé con Adobe Animate Que era Flash Y After Effects Esos dos así A full Y bueno Este era justamente El arte conceptual De la parte final Que era Caos total Y donde Se resumía Aparece Tawikera Aparece el Shaman Aparece en parte De Yasiria Terebra Un video muy nuestro Realmente Con todos nuestros mitos Si aparecen Cosas muy nuestras Y eso es lo que Queríamos hacer Que el tema Tenga que ver Algo con lo nuestro No algo muy global Algo bien local Y al final Termino Termino siendo Algo novedoso Porque Al ver la animación Aplicado con nuestra cultura Resulta algo muy exótico Muy artístico Atrae bastante También Bueno Ya Miki Este tema está disponible En las plataformas digitales Es más Ya se estuvo lanzando A un principio Del mes de enero Con el video musical ¿Qué tienen pensado Hacer más adelante? Ya es algo Nuevo para Billy Graham Bolaños Vos decías No estamos tan acostumbrados A quitar temas Sin que esté dentro De un disco Y este fue el primero El primer sencillo Que estuvieron haciendo ¿Piensan continuar con esto? ¿O qué tienen pensado Para más adelante? Puede ser Queremos sacar Un par más de videos Hablando de lo audiovisual Del disco Sonidos Siderales Y seguir componiendo Y ir viendo Qué pasa Porque estamos Digamos que componiendo Y grabando Al mismo tiempo ya Entonces no sé Quizá en la segunda mitad Del año A fin de año Saquemos un sencillo Y ir viendo Si es que Sacamos temas Así Sueltos De a uno Sencillos O nos metemos Otra vez Hacer un disco El tema que cuando hacemos Nosotros somos Demasiado Quistillosos Y Perfeccionistas Y hacer todo un disco Así Bueno El disco anterior Nos llevó tres años Entonces capaz que Nos concentramos Con todo eso Perfeccionismo En tema por tema Y vamos sacando Por ahí de repente Sacamos tres temas juntos Y vamos a ir viendo Qué pasó Hoy en día Es como que Ya se escuchan canciones La gente ya no escucha Casi discos Igual nosotros sí Escuchamos disco Y nos gusta sacar Una obra completa Pero es difícil Encontrar Una coherencia Entre diez temas Entonces vamos a ser Un poco incoherentes Nomás ahora Parece Está muy bien Y ahí estamos viendo Precisamente parte del video Y ya lo vamos a mostrar Completito Y era José Lo que yo te preguntaba En cuanto al color Porque lo que vemos mucho Que predomina El color lila El color púrpura Y es como que tiene No sé si tiene una relación Con la mística Que se ve dentro del video Y por eso que Quisieron plasmar Ese color Ese color púrpura Y queríamos hacer La diferencia de San Pisa Que era Mucho más colorido Que esto Le limitamos un poquito Más la paleta Porque Empieza con un eclipse Lunar Y el eclipse Engroba muchas cosas En la cultura Guaraní Hay una Me acuerdo Hay una parte De una escena Donde uno de los guerreros Tira una flecha En la luna Y eso Los guaraníes Y cuando había Un eclipse lunar Tiraban flechas En el aire Para espantar Al espíritu Que tapaba justamente La luna O sea Todo tiene sentido Por más que sea eso real Tiene ciertas cosas Tiene una historia Y por qué El tema Del violeta Porque es una mezcla Del rojo Y el azul Una mezcla perfecta No es frío Ni cálido Es Está ahí Es una mezcla Equilibrada De un fuego sagrado Como el primer No queríamos hacerlo Muy oscuro tampoco Y bueno Como te dije El Shaman Tiene Justamente El rostro No tiene Un color De la piel Sino que también Tiene tonos Medio violeta Pero justamente Es un tema Nocturno Y no a la vez Porque El Shaman Enciende un fuego Y Ah bueno Es de noche Pero Y si Queríamos hacerlo Un poquito más Bajar un poco más Los tonos De lo que habíamos visto Ya Si Porque el tema Lo es diferente La sonrisa es Verano Es un tema Más alegre Y este es como Es un tema Es que el tema En si Tiene algo Como místico El estilo musical En si Eso es lo que se plasmó Dentro del arte Del video Bueno Muchísimas gracias Miki Gracias también José Por venir a contarnos Todos estos detalles Porque de repente Nosotros vemos Nomás el video Y decimos Ay que lindo Pero el trasfondo Es lo que nos hace Valorar más La realización de un video Así que gracias Por venir a compartir Con nosotros Gracias Un placer De estar acá Bueno Nosotros vamos al corte Pero vamos a ver Precisamente Fuego sagrado De Viñagrambola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Y falta solo un mes para el estreno de Capitán a Marvel. La cinta va a llegar el 7 de marzo próximo con Film Magic y va a ser una cinta que nos va a dar algunas respuestas con respecto a lo que vimos en Avengers Infinity War. La cinta está protagonizada por la actriz que ganó el premio Oscar por The Room. Hablamos de Brie Larson, ya estuvimos viendo cómo ella entrenaba y se preparaba para este personaje de Carol Denver y aquí vamos a ver a continuación el tráiler de la misma. Falta muy poco ya para el estreno. ¡Gracias! 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 Y otra de las películas más esperadas para este año 2019 es Avengers Endgame, la película que se va a estrenar el 25 de abril próximo y va a cerrar estos 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Aquí vamos a ver un adelanto de lo que vamos a poder disfrutar en abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde se hagan ADRIFT en el espacio ya no? Date tiempo de sentimiento de este 4 Mundial. Juan 1 Durante Solísia, No se sientes советностoso de eso. El helo y la unfortunately es el final. fter de acuerdo, La frontera en el espacio con la promesa de rescuas es más divertido que es lo que es. La comida y agua se deslizó cuatro días hace. El oxígeno se deslizó mañana mañana. Y eso es. Cuando me deslizó, me diré de ti. Es siempre tú. El oxígeno se deslizó. Se deslizó amigos, se deslizó familiares, se deslizó parte de nosotros. Este es el combate de nuestras vidas. Esto va a funcionar, Steve. Sé que es. Porque no sé qué voy a hacer si no lo haré. No sé qué voy a hacer si no lo haré. No sé si no lo haré. No sé si no lo haré. Esto es Scott Lang. Y Disney sigue con sus live action. Y en este caso un clásico de Disney va a estrenarse ya en marzo próximo. El 28 de marzo hablamos de Dumbo. Además de ser un live action, cuenta con un reparto de primera. Y ya falta también muy poco para el estreno de la película. ¡Gracias! ¡Gracias! We're all family here. No matter how small. You have something very rare. You have wonder. You have mystique. You have magic. Wow! Come with me. Together, we can soar on that elephant's wings. What's happening? Where are they taking her? Take Dumbo back inside. But she's his mom. Do something. She needs us. Look at me. We're going to bring your mama home. He doesn't look like magic to me. You children need you to believe in them. You can do it, Dumbo. Sure. Fly, Dumbo. Fly. Baby of one. Y la actriz paraguaya Etel Almada estuvo presente en nuestro país, hace poco ella reside en México donde está realizando varios trabajos audiovisuales, estuvo también por Argentina, de allí pasó para México donde estuvo realizando películas, algunas novelas, también entre otros trabajos. Hablamos con ella acerca de su carrera en México. Bueno Etel, un gusto tenerte acá con nosotros y compartir este momento. Muchas gracias Majo, qué linda, gracias por invitarme. Siempre es lindo volver a casa con las raíces, con la gente, con el idioma, con el tereré. Estuviste en Argentina, volviste nuevamente acá, fuiste a México con una carrera bastante amplia y de todo un poco. Comentanos un poco acerca de esos comienzos que tuviste también en otros países. Sí, de aquí en Paraguay empecé con Rojo, estuve en Rojo, ya después todavía el hambre creció, fui a Argentina, estuve en el casting del Bailando, quedé entre 6 mil bailarinas entre las 6 para estar en el Bailando, luego renuncié, estuve en Madrid, hice musical en Madrid, volví a Argentina y ya hice teatro con Sofovich y ya después fui a México y empecé allá como extra, de cero, estreando hasta meterme. Esa fue tu primera película en México, que estuviste rodando, era uno de los trabajos más grandes e importantes que hiciste. Sí, estuve en el Dandy, se llama, y ahí hice mi primer trabajo como bailarina teibolera, y quedó bien y ya de ahí no paré. Como artista me gusta poder llevar el arte y que conozcan el talento también de Paraguay, que puedo ser bailarina, que puedo ser actriz, que puedo ser buena representante. Gracias a mi gente bella, amo Paraguay y espero volver pronto y hacer algo bonito aquí también. Claro que sí, así va a ser, muchas gracias. Gracias. Llegamos al último bloque del programa y vamos a hablar de este video musical que se estrenó, hace poquito, nada más hace una semana, y hablamos del huracán, una propuesta más de Mauricio y las cigarras. Y para eso ya le damos la bienvenida a Mauri Rodas, que está con nosotros. ¿Qué tal, Mauri? Bienvenido. Hola, Majo. ¿Cómo estás? Viniste súper rápido, porque dijiste, voy a volver rápido y así fue. Volví como el huracán. Claro que sí, precisamente. Y también con Jorge Martínez, el director de este video. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Majo. Todo muy bien, gracias. Bueno, háblenos, primero de nada, de este lanzamiento, que es el segundo, ya el segundo sencillo dentro de este álbum, Mauri, de colaboraciones. Sí. Bueno, el huracán es el segundo adelanto de parte del paisaje, que va a ser el segundo disco de Mauricio y las cigarras. Y bueno, ahí como pudieron apreciar en el video, es una animación que estuvo dirigida acá por mi amigo Jorge. Hoy fue el día de las animaciones. Sí, hoy fue el día de las animaciones. Tuvimos películas, el video de Villagrán Bolaños también, y ahora con ustedes. Bien, estuvo oportuno, oportuno. Sí, así es. Y nada, estamos ahora presentando esta canción, como te dije, que cuenta con una colaboración súper importante, al igual que las nueve canciones que van a estar en el disco, en esta canción está Andy Selich o Andy 5000, y Blas Cristaldo, Blas Rodrigo, Cristaldo de Quitapena y Ray Banana, ambos, ¿verdad? Amigos, colegas también, y nada, estamos muy contentos de que haya salido esta canción y ahora esperando a ver qué pasa. Un disco de colaboraciones, como vos dijiste, parte del paisaje, así se llama el álbum, y bueno, que ya estuvieron nueve artistas colaborando dentro de, no, más de diez artistas. Veinte, veinte casi, hice una lista hace poco. Para nueve temas que conforman tu disco musical, Mauri, que es el segundo ya de Mauricio y las cigarras. Y bueno, este video que vino, el primero sí lo habíamos actuado con la colaboración de Chirola Ruiz Díaz, pero totalmente animado este segundo y representando un poquitito toda una historia que después se resume en los chicos ustedes que están tocando en vivo. En realidad nos dimos cuenta que la actuación no es lo mío, en realidad, fue muy lejos. Ah, pero si salió muy bien es muy lejos. Bien, gracias, ¿verdad? Pero nadie me llamó para un Oscar y nada, entonces no pasa nada. Bueno, y sí, decidimos que, en realidad fue Jorge el que decidió. Cuando yo le presenté a ellos y a los amigos y chicos de otro mundo la idea de la canción, fue más o menos así, ¿verdad? Que me sugirieron hacerlo en animado y empezamos ahí a cranear, a ver qué podemos contar. Yo les pasé unas ideas que tenía y después ya, todo para ellos. Fue el encargado. Bueno, Jorge, contanos cómo fue esa inspiración para ya decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a jugarnos por lo animado. Sí, de hecho, Mauricio nos acercó a través de otro mundo, presentándonos la canción. A través de otro mundo. A través de otro mundo, claro. Con esta idea para la canción, ok, tengo esta canción, quiero hacer algo con esto. ¿Qué? No sé, eso dejo en sus manos, propónganme. Y así, escuché la canción bajo lo que yo interpreté de la canción, escribí unas cuantas ideas, fui así afinando, le presenté, le gustó. Ah, ok, ahora veamos una muestra de esto, cómo se vería. Ahí pasamos el proceso de storyboard, viendo un storyboard, justamente donde uno determina, ok, quiero ver este movimiento, este personaje se va a mover de esta forma, este plano lo va a mover de X, Y, Z, forma. Es como va armando la historia. De a poco, de a poco, así con un ida y vuelta, todo de Mauri como otros miembros de mi equipo también. Y justamente dentro de eso me di cuenta, ok, esto tiene que ser animado a como sea el lugar. Y justamente como me gusta mucho, a mí me gusta mucho la animación, todo tipo de ilustraciones, pensé, ok, llegámoslo a algo que sea antiguo, digamos, con lo que yo crecí, que son dos videos en stop motion. Y eso fue lo más cercano a lo que llegamos. ¿Cuál fue el proceso para realizar este video musical con todo el trabajo? Ya decías, hiciste el storyboard, pero la realización en sí, esta animación, ¿cuál fue el proceso de trabajo y cuánto tiempo les llevó también a hacerlo? Pues la verdad, un trabajo, en cuanto a lo que es animación, fue un trabajo de aproximadamente dos semanas y no fueron tres. Pero todo el proceso del arranque fueron de dos meses, un mes y medio, casi tres. Tanto desde la creatividad, desde la ilustración, la animación y posterior grabación, que es el final de nuestro video. Que termina con un final live action, pero para terminar contextualizar toda la idea. Claro, y eso es como surgió precisamente de hacer una animación, pero tener un final donde están los chicos de la banda al final como protagonistas también, ¿verdad? Si bien el protagonista principal es el chico que al final queda en esa instantánea, ahí dentro de ese cuadro, el cuadro que está en la sala de ensayo, por decirlo de alguna forma, de la banda, ¿cómo fue para llegar a esa historia también? ¿Le querían poner ese condimento? ¿Querían agregarle también a los chicos dentro del video musical? Sí, totalmente, como hablo de una identidad, tipo, Mauricio y la Cigarra no son solamente estos dibujos, estos personajes que son personas reales, que viven, trabajan, escriben, disfrutan. Era más que nada para mostrar ese lado humano de la banda. ¿Entre cuántas personas estuvieron trabajando para la animación? ¿Fueron un grupo de personas o fuiste solamente vos? No, no, fue un interesante grupo de personas, desde la comuna quienes realizaron las ilustraciones, Nicolás Torrens que realizó la animación, y yo por supuesto desde el lado de dirección que llegué a supervisar que esto se anime de X forma, que las ilustraciones estén de A, B, C forma, para que sí van a funcionar lo que es la animación, porque maneja totalmente otro proceso. ¿Quedaste conforme con el resultado, Mauricio? Porque la verdad que fue muy comentado el video por la realización en sí, porque era algo que, si bien ya hablamos y conocemos de animación, que se haga acá en Paraguay es todavía algo nuevo para nosotros. Sí, súper, súper contento, súper satisfecho. Es el momento que empezaron a caer los dibujos, que estuvo a cargo, como mencionó Jorge, a cargo de Comuna, Claudia Peña y los chicos. Le invitamos a Claudia Peña que venga y le mandamos al frente que no quiso venir. Ah, ¿en serio? ¿En serio tiene miedo? Igual vimos en las fotografías, le conocemos ya a Claudia, así que ya tenemos las fotografías del backstage. Claro, es una capa y cuando empezaron a caer ya esos primeros dibujos al correo, yo ya estaba satisfecho, digamos, porque ya era darle vida a algo que ya estaba realmente lindo, hermoso y vivo ya también. Entonces, el broche de oro lo dio Nico con la animación y nada, y quedó perfecto. La verdad que yo estoy muy satisfecho, muy contento. Me gustaría volver a hacer esto, todos los videos. Ya no actuábamos. Muy lindo quedó. Está bueno porque te puedes hacer a medida también ahí, ¿verdad? Sí, así. Dibújame así, acá sacando un poco papá. Claro, te haces a vos mismo como un personaje. Como me quiero ver. Este video que ya está disponible en el canal de YouTube de la banda y que nosotros lo vamos a mostrar aquí también. Y estos temas, muy lejos y también el Huracán, ya están disponibles en plataformas digitales. Todo disponible en todas las plataformas digitales y tiendas digitales también. En la mano de Planea Música y, bueno, en los videos en YouTube. Mauricio y la Cigarra es el nombre del canal y así también nos encuentran en todas las redes. Bueno, ¿y qué se viene para más adelante, Mauri? Porque así hace un mes atrás más o menos preguntábamos con Muy Lejos y decías, bueno, se viene una sorpresa ya para el mes de febrero. ¿Febrero? ¿Qué febrero? ¿Enero todavía estamos? Se atrasó y todo. No, estamos ya febrero. Mira, sí, ya empezamos el mes de febrero. Y era lo que vos decías precisamente. Así que, ¿se vienen más novedades dentro de poco? ¿O ya te estás perfilando para algún otro lanzamiento en sí de lo que tiene que ser este álbum? ¿O cómo lo vas a ir lanzando? Bueno, y por ahora lo más, lo próximo son shows. Tenemos un show importante ahora en el verano en San Bernardino, en un festival muy importante. Ustedes van a estar en el Reciclarte también, ¿verdad? Vamos a estar en el Reciclarte. Tenemos eso, tenemos un par de shows también en bares. Un pequeño tour de medios, de bares, Asunción, Irán, Asunción. Y nada, seguir presentando las canciones. Tenemos la idea, ahora sí, creo que en abril, sacar el disco entero que ya está listo. Esta canción en particular es la última que la teníamos un poco más cuidada para que tenga realmente un impacto con las colaboraciones. Y ahora con el video más, obviamente. Y bueno, presentar ese disco y seguir tocando. Y creo que vamos a tener uno o dos cortes más, dos videos más en el futuro. Ojalá que este año sí que te vamos a estar volviendo de vuelta. Claro, claro que sí. Y bueno, este disco que está lleno de colaboraciones de otros artistas. ¿Qué tal la reacción de la gente con eso? Porque de repente decían, no, a mí me gusta escucharle a Mauricio Las Cigarras. Y es como que escucharle con Chirola, no sé, no me convence. Otros dijeron, sí, me gustó. ¿Qué tal la reacción de la gente? Y hay de todo, como todo, ¿verdad? Hay gente que sí, hay gente que no. Pero bueno, de todo se rescata algo. Creo que lo más positivo llegó, o sea, llegaron así en cantidades industriales. Tanto de amigos, tanto de personas que les gustan la banda, de colegas, también fue un comentario positivo. Y también una sorpresa porque hay un cambio muy radical de lo que era la banda un tiempo atrás y lo que es ahora, ¿verdad? Como para mí es una evolución, ¿verdad? Y nada, yo personalmente estoy muy contento con eso, con ese cambio que era lo que yo estaba buscando. Y que estoy súper, súper contento de haber encontrado, ¿verdad? Cada artista que pone su sello, porque cuando escuchábamos muy lejos, se le notaba como que eran partes, vos decías, que Chirola te ayudó con la letra también. En este caso con el huracán. Lo mismo. Claro, con la parte que es como rapeada, se siente mucho, va a quita pena también, ¿verdad? Con la esencia y bueno, lo que van plasmando cada artista dentro de este álbum. Así mismo, era la idea, así mismo, la idea, queremos hacer esto y se dio así. Y se nota y se siente, te das cuenta y eso es lo, o sea, desde el punto que una persona siente ya eso y se da cuenta, creo que cumplimos nosotros con la idea. Entonces, más que satisfecho, más que contento y esperando lo mejor siempre. Bueno, excelente el video también, nosotros compartimos acá los detalles de este video. Muchas gracias Jorge, gracias Maury también por venir a compartir con nosotros, porque la verdad que es un video excepcional y tuvo mucha repercusión también acá. Y hoy que dedicamos el programa a la animación realmente con Alas de Gloria, también en lo que fue el nuevo video musical también de Villagrán y el Huracán de Mauricio y las Cigarras. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias a vos, majo. Nos vemos pronto. Bueno, nosotros nos despedimos, enseguida vamos a ver el video musical, pero antes agradezco a las marcas que siempre me acompañan. Bueno, agradezco a Manzano Store, también a La Condesa y a Bemor Calzados. Nosotros nos reencontramos el próximo Saba a la misma hora aquí por Unicanal y ahora nos vamos con este nuevo video de Mauricio y las Cigarras, el Huracán. A toda velocidad, en crecimiento va el caudal, el tiempo cómplice del viento en sueños hace raudal. Flotando el río de humo en constante movimiento, a veces uno se hunde y otra sale ileso. Sistema tormentoso, el aire húmedo se condensa, el mecanismo de calor que alimenta todo lo revienta. Y a su paso, el núcleo y la fe toman más fuerza, cuando su mitología en espiral, la tierra golpea. Siento que se rebalan tus manos, entonces saltaré. Baja presión, elevando la tensión y el corazón, arrastrado por tormentas tropicales. Corriendo sin presupuesto, perdido en el tiempo, desfigurando cada momento. Baja presión, elevando la tensión y el corazón, arrastrado por tormentas tropicales. Corriendo sin presupuesto, perdido en el tiempo, desfigurando cada momento. Me contaron que lo mejor es huir a tiempo, lástima que vivo de tiempo. Alerta mundial, transmitiendo desde el ojo el huracán, donde se rompe el cristal. Es oficial, se viene al final, catástrofe natural. Evacuación personal, resucitando todo lo que está mal. Salva vida espiritual, SOS no estamos hundiendo. Esto de verdad se está poniendo bravo, mejor salto al vacío, desenterrando todo lo vivo. Un flash de imágenes olvidadas en mi destino. Ahora que veo el remolino, sé que de esta no salgo vivo. En tus ojos encuentro un respiro, y en el olvido no voy a caer. Baja presión, elevando la tensión y el corazón, arrastrado por tormentas tropicales. Corriendo sin presupuesto, perdido en el tiempo, desfigurando cada momento. Baja presión, elevando la tensión y el corazón, arrastrado por tormentas tropicales. Corriendo sin presupuesto, perdido en el tiempo, desfigurando cada momento. Baja presión, elevando la tensión y el corazón, arrastrado por tormentas tropicales. Corriendo sin presupuesto, perdido en el tiempo, desfigurando cada momento. Baja presión, elevando la tensión y el corazón, arrastrado por tormentas tropicales. Corriendo sin presupuesto, perdido en el tiempo, desfigurando cada momento. Corriendo sin presupuesto, perdido en el tiempo, desfigurando cada momento. Gracias por ver el video.